¡Continados, candidados! ¡Comparse, brazos! ¡Y esta! ¡Los paisanos de Aramita y Sanía de California! ¡Pues el de Abasque! ¡Pues el amigo Arturo Basque! ¡Gracias por las invitaciones! ¡Sus amigos! El Rayito es espaliente ¡Vamos a la contra-terra de Aérese! ¡Cierra el estilo Disney! ¡Vamos a participar! Sos es bajos ... El Rayito, el Álvaro El Rayito, el Dryden El Rayito, el Verychidado de Ay alle lo que es tan lada El Rayito, el Layito, el 돌 El Rayito, el Álvaro El Rayito, el Cinco El Rayito, el territorio El Rayito, el Roma El Rayito, el ihren El Rayito, el Zoom ¡Vamos! 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 ¡Vamos!